Hola cabrones, los saluda el Jesus Christ. Si no eres idiota, sabes que voy a responder las preguntas que me dejaron mis suscriptores. Sin más relleno, comencemos. Rex Cold pregunta. ¿Vas a seguir haciendo críticas al anime? Por supuesto que si, pero estos los voy a subir en el otro canal en caso de que Youtube me lo quiera borrar por romper sus normas. Shilev pregunta. ¿Me quieres? Sí. ¿Crees que algún día Rockstar esté en banca rota? No lo creo, GTA Online sigue generándole millones a Rockstar hasta el día de hoy, así que lo veo como algo imposible. Hombre, GTA V es el segundo juego más vendido, y también tenemos a Trick 2, que está para salvarle el culo a Rockstar siempre, pero bueno, todo puede pasar en esta vida, una pésima decisión puede matar a una compañía por más minúsculo que sea. ¿Qué consolas quieres tener? Pues de momento una Xbox Series, no sé cuál de las dos, pero creo que me conviene más la S. El Jesus Adolfo pregunta. ¿Cuál es tu Zelda favorito y por qué? Mi Zelda favorito es Wind Waker, me agrada mucho el estilo del juego, me gusta su ambiente, me gustó mucho ese sentimiento de los Zeldas de 8 y 16 bits. Si pudieras armar tu propia PC, ¿qué tendría? Mi PC tendría un procesador Intel Core i9-9900K, 32 GB de RAM, y una gráfica RTX 3090. ¿Qué piensas actualmente de las empresas de videojuegos principales o destacadas? Mis opiniones llegan a ser un tanto mixtas, pues son interesantes las propuestas de estas compañías, pero también han hecho prácticas algo cuestionables, en especial Nintendo, que últimamente solo nos ha estado vendiendo juegos a 60 dólares, y no me quejaría, si no fuera porque varios de estos juegos ya habían salido hace tiempo en consolas pasadas, y a menor precio. La mayoría de estas versiones no agregan nada nuevo, ninguna gran mejora, y algunos están a tiempo limitado, creo que uno de los ejemplos más hablados son el Super Mario 3D All Stars, que a mi parecer, ese recopilatorio fue una maldita patada en todas las bolas, lo que más me sorprende, es que los fanboys de Nintendo lo aplaudan y defiendan tales acciones, siento lástima por esas pobres almas en pena. El Rincón de Insane pregunta. ¿Consolas de videojuegos preferidas? La PS1, PS2, PSP, NES, Super NES, Nintendo 64, Sega Genesis, Xbox Clásica, Xbox 360, y Nintendo 3DS. ¿Superhéroe preferido? Shazam, para mi, el puto amo, lo tengo como main en Injustice, y sin duda, su película le hace mucha justicia a su nombre. ¿Qué comes? Strider Hyruga86 pregunta. ¿Loquenderos favoritos de finales de los 2000 y de inicios de los 2010? Son muchos, pero mencionaré a unos 3, Astefet, Pabliski 95, y Jeterliner 1987. Juegos de Capcom favoritos. Street Fighter, Darkstalkers, Dead Rising, Dino Crisis, Resident Evil, y Mega Man. ¿Qué opinas de los memes de tóxicos y los que toman eso como si fuera gracioso o normal? No tengo nada que decir sobre estos pobres diablos, dan mucha pena los que lo hacen y los que lo toman como algo normal, no cabe duda que estos pobres bastardos están muy mal de la cabeza. Sagas favoritas del shonen. Testículos de dragón, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter pero más cool, Kanuto, Jotos antes de la parte 7, y el chingoncísimo, Hokuto no Ken. ¿Primer loquendero que recuerdas ver? Fue en 2011, el primer loquendero que recuerdo haber visto fue Stunman Origins, en ese tiempo quería jugar el GTA 4, y para aliviar mis penas en ese entonces solo buscaba vídeos de ese juego, y entre esas búsquedas, conocí a ese usuario. ¿De chiquito que series te gustaban ver más en Nico en Cabrón Shitwork? Bob Poronga, Kanuto, Vive 10, Testículos de Dragón, Danny Phantom, Los Padrinos Mágicos, y espectaculares Poderman. Y eso fue todo, no fueron tantas preguntas, pero se aprecia el apoyo que me tienen, muchas gracias por ver el vídeo, el Jesus Christ les desea un lindo día, hasta pronto.